Solo un Tu-22M3M de Rusia con 3 misiles KH-32 anula el potencial de un AUK de Estados Unidos. Probablemente el símbolo principal del poder militar en SIBO de Estados Unidos son sus numerosos grupos de ataque de portaaviones, AUK. 100.000 toneladas son capaces de proyectar la voluntad de la democracia estadounidense prácticamente en cualquier parte del océano mundial. Sin embargo, en los últimos años, con el desarrollo de las armas de misiles, comenzó a prevalecer la opinión de que los portaaviones ya han perdido su relevancia, convirtiéndose en grandes blancos flotantes y solo son aptos para perseguir a los países débiles. ¿Es esto realmente así, y qué tiene a mano el Ministerio de Defensa de Rusia para enviar a grupos de ataque de portaaviones de la Marina de los Estados Unidos al fondo del mar, si es necesario? Tradicionalmente, un grupo de ataque de portaaviones consiste en un portaaviones en sí mismo, que tiene a bordo 60-70 aviones, un crucero de misiles y 6-8 buques de escolta, incluidos destructores y fragatas, así como submarinos nucleares multipropósito. Los aviones de cubierta son considerados la principal fuerza de ataque del grupo de ataque de portaaviones, y los barcos de escolta garantizan la seguridad del aeródromo flotante, pero ellos mismos también pueden realizar operaciones sensivas con ataques con misiles, apoyados por el ala aérea, que patrulla y defensa antisubmarina. Por lo tanto, el Pentágono tiene una fuerza naval flexible capaz de operar tanto en mar abierto como frente a las costas enemigas. Informa Sergei Marczewski. La destrucción de los grupos de ataque de portaaviones de la Marina de los Estados Unidos no es una tarea fácil. Primero, primero debe llegar a él de alguna manera, y el rango de vuelo de los misiles antibuque Tomahawk BGM-109 es de 600 kilómetros, y las acciones de las aeronaves basadas en portaaviones son todas de 700 kilómetros. En segundo lugar, los barcos estadounidenses están equipados con un sistema de defensa antimisiles Aegis muy eficaz. El misil antimisiles estándar SM-3 es capaz de derribar no solo misiles balísticos, sino incluso satélites. ¿Y qué se puede usar contra ellos? Lo primero que me viene a la mente es el misil antibarco hipersónico Zircon altamente publicitado para reemplazar a los obsoletos Granitz. El misil aún no se ha puesto en servicio, por lo que los datos sobre su alcance difieren. En algunas fuentes, la cifra es de 400 kilómetros, en otras, 600, en tercer lugar, incluso 1000. La segunda es probablemente la más precisa. A velocidad de vuelo hipersónica, los Zircons deben pasar el sistema de defensa antimisiles del enemigo como un cuchillo al rojo vivo a través de la mantequilla. Pero hay un problema. No tenemos muchos barcos grandes de superficie en la armada que puedan ser sus transportistas. Estos son tanto el buque Pedro el Grande y el almirante Nakimov, posiblemente el almirante Kuznetsov y la línea de fragatas de la serie Almirante Gorshkov, que aún no se ha construido. A ninguno de estos pocos barcos se le permitirá acercarse impunemente al rango de ataque de misiles del grupo de ataque de portaaviones de Estados Unidos. Por lo tanto, las principales esperanzas para la destrucción de portaaviones están puestas en los submarinos nucleares multipropósito de los proyectos Yasen y Antey, así como en los prometedores Husky, que están diseñados para un acercamiento encubierto y lanzar un ataque con misiles. Ahora, los Zircon se están probando con éxito en el submarino K-560 Severodvins del proyecto 885 Yasen. Los misiles antibuque lanzados desde el aire brindan muchas más oportunidades para destruir grupos de ataque de portaaviones. Aquí tenemos mucho para elegir. Pero primero es necesario decir algunas palabras sobre su portador. El Ministerio de Defensa de Rusia está modernizando prundamente sus bombarderos de transporte de misiles estratégicos al nivel de Tu-22M3M. Se les han devuelto varillas especiales que permiten repostar en el aire. Debido a esto, el rango de vuelo aumentará a 7000 kilómetros. Pero es aún más importante equipar al Backfire, como se le llama en la OTAN, con la última aviónica, unificada con el Tu-160M, Cisne Blanco, que permite aumentar la eficiencia del control de armas. ¿Qué es? En primer lugar, estos son los misiles de crucero KH-32 más nuevos lanzados desde el aire. Su rango de vuelo es de 1000 kilómetros, lo que les permite acercarse a grupos de ataque de portaaviones del enemigo y atacar desde una distancia segura. Más importante aún, el misil está diseñado específicamente para penetrar el sistema de defensa antimisiles Aegis. Vuela a una altitud superior a su alcance, a una velocidad de 1,5 kilómetros por segundo frente a los 800 metros por segundo del antimisil estadounidense SM-6, y en la fase final ataca en un ángulo pronunciado, lo que dificulta su interceptación. En este caso, el KH-32 maniobra continuamente en vuelo. Solo una salva simultánea de varios misiles interceptores puede resistirlo de manera efectiva. Hay cálculos según los cuales se tendrán que gastar hasta 12 misiles interceptores para interceptar un misil antibuque ruso. Si se lanzan 3 misiles X-32 a la vez, 2 destructores uroestadounidenses gastarán todas sus municiones en ellos. Es decir, un ataque de un Tu-22M3M con 3 misiles reducirá a cero el potencial defensivo de 2 barcos de escolta de portaaviones a la vez. No es difícil calcular cuántos bombarderos se necesitarán en un escuadrón para llegar finalmente al portaaviones. El grupo de ataque de portaaviones del enemigo será aún peor si nuestros estrategas están armados con misiles hipersónicos KINZAL. Con el mismo rango que el KH-32, tienen el doble de velocidad, lo que será un gran problema para el Aegis. Cabe señalar que el Tu-22M3M ya podrá recibir 4 KINZAL, aumentando la efectividad del ataque. Bueno, y finalmente, el último argumento, el misil de super largo alcance X-101, X-102. En la versión nuclear, puede llevar una ojiva con un rendimiento de 250 kilotones por un megatón. La distancia que puede cubrir es de 5500 kilómetros. La precisión alcanza los 10 metros, pero para una ojiva nuclear esto ya no es tan importante. Hay una versión de que este misil puede ser adoptado por el supersónico Tu-22M3M. Concluye el analista ruso Sergei Marczewski. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.